Como verán ya corté todos los pétalos para esta noche buena. Estos moldes están disponibles en mi tienda Etsy. Los moldes te indican en qué hilera van los pétalos, qué cantidad de pétalos necesitas y cuán profunda es la apertura. Usa una regla para doblar cada pétalo como muestro. Dóblalo por la mitad. Ahora coloca la regla diagonalmente y haz dobleces cada 1.5 centímetros. Repite estos pasos en todos los pétalos. Usa un espacio de alrededor 2 centímetros para los pétalos medianos y 1.5 centímetros para los pétalos pequeños. Usa un marcador para rizar la parte superior de los pétalos. Usa un marcador para rizar la parte superior de los pétalos. Como verán ya recé todos los pétalos. Ahora es hora de darle forma a los pétalos. Para hacer las cosas más fáciles usa las guías que vienen con los moldes. Agrega un poco de pegamento a la base y sobreponlo. Después de sobreponer la base el ancha de esta debe coincidir con el ancha de las líneas guía. Para hacer el centro de la flor voy a utilizar una esfera de espuma e hisopos. Corta la esfera por la mitad. Corta los hisopos y pínchalos en la esfera. Coloca la cantidad de hisopos que tú prefieras. Ahora voy a pintar esta pieza afuera con pintura en aerosol. Usa diferentes tamaños de esferas para cada flor. Voy a agregar un poco de escarcha. Sumerge la punta de los hisopos en pegamento y luego pásala por la escarcha. Para la base de las flores puedes utilizar cartón regular o cartón pluma. Yo en particular prefiero el cartón pluma porque es más fácil de cortar. Usa un compás para transferir las dimensiones de la guía. Corta los pétalos. Corta los pétalos. No te olvides de transferir las guías interiores que te muestran en qué hilera van los pétalos. Haz dos orificios en la base. Pasa un pedazo de alambre o limpiador de pipa por estos agujeros. Usarás esto para colgar las flores. Ahora ya tienes todas las piezas para armar la nochebuena. Pega los pétalos exteriores sobre la guía de la primera hilera. Coloca la segunda hilera. Coloca la segunda hilera. Coloca el primer pétalo de la segunda hilera entre dos pétalos de la primera hilera. Coloca el primer pétalo de la última hilera entre dos pétalos de la segunda hilera. segunda hilera pega la pieza central y la nochebuena ya está lista espero que este DIY les haya gustado si lo hacen no se olviden de compartir una foto conmigo en mi página de Facebook o etiquetarme en Instagram que me encantaría verlo no se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos nos vemos muy pronto, cuídense, chao chao Chau! 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 Chau!